Hola a todos, un saludo. Les habla Juan Antonio Escobar, colaborador de La Cebra que habla. Hoy estoy conectado con la directora de La Cebra, Marta Alzate, que se encuentra en Francia y vamos a hablar un poco acerca de un tema que dejamos en la emisión pasada sobre la mesa y es preguntarnos en una situación hipotética donde años, muchos años después de nuestra época llegaran unos antropólogos, hicieran excavaciones y encontraran nuestra huella digital ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarían? Entonces vienen a la mente imágenes, no sé si serán preocupantes o cómicas pero pues vienen a la mente imágenes de adultos haciendo fonomímica, muchos de nosotros con un filtro de nariz de perrito haciendo boca de pato para una selfie en Instagram, bueno, todo lo que ustedes seguramente ya conocen y les es familiar entonces pues quisiera preguntarle a Marta ¿Cómo ve ese futuro escenario? ¿Cómo van a ser nuestras huellas en un futuro? Bueno, Juan Antonio y todos, un saludo, bueno, como ven, allá es de día, aquí es de noche y es por eso que tenemos una luz diferente y seguramente las luces con las que cada uno puede responder esa pregunta son también distintas. Leía con atención una columna que tú nos compartiste de un columnista de apellido Salef, que muy en la línea como de lo que se ha denominado en la sociología, en la filosofía contemporánea el tema de lo líquido según Sigmund Bauman o de la disolución, entonces decía que qué importaba, por ejemplo los actos que han atentado contra las obras de arte de Van Gogh, de Monet, con sopa de tomate, con puré de papas porque al fin y al cabo todo era efímero y todo iba a desaparecer y que entonces ¿por qué nosotros nos aferrábamos tanto a un pasado cuando todo era perenne, digamos? Entonces ese es un punto de vista que no se hace seguramente la pregunta que tú te estás haciendo. ¿Por qué? Pues porque le importa muy poquito pensar que pensarán de nosotros si algún día cuando la humanidad se haya haya desaparecido de la Tierra, se haya extinguido viene otra civilización o lo que sea, o generaciones posteriores, digamos, si no ha desaparecido la humanidad y ven los vestigios de esta época y se encuentran pues con una sociedad totalmente banalizada yo creo que hay personas a las que eso le preocupa y hay personas a las que no les preocupa creería que que ese tipo de banalidad pues va muy de la mano con el tema del del sistema económico le conviene al sistema económico porque recuerda Juan Antonio que al sistema le conviene más tener consumidores y que ciudadanos por definición los ciudadanos se preguntan, se cuestionan, reflexionan sobre su presente, sobre su futuro, sobre su pasado los consumidores no, los consumidores son del instante entonces pues viven para vivir la vida en saltos de instante a instante sin que haya mucho trazo ni mucho recorrido ni adelante ni hacia atrás por lo tanto pues esa pregunta que tú te haces tiene un sesgo y es que depende pues de las preocupaciones del interlocutor seguramente la respuesta va a ser muy distinta seguramente hay personas que no les interesa eso, lo más mínimo seguramente hay otras personas que consideran eso como algo que que simplemente es pasajero, que es diversión que no tiene que tomarse pues como los signos de una cultura y debe haber personas que pues que están un poco más preocupadas porque de todas formas esa cultura de masa si refleja un nivel de reflexivo de la sociedad en general y pues nos desnuda un poco frente a esa banalidad que se ha tomado la vida contemporánea aparece Marta hay un elemento que yo no sé si tenga su equivalente en otras épocas y es el de número de likes cuando uno lee por ejemplo obras de literatura del siglo XIX ve que sus personajes incluso siendo muy jóvenes tenían como una añoranza de grandeza de aparecer en las páginas de la historia de cubrirse de gloria sea participando incluso muriendo en una en una batalla y aquí aparece tal vez se privilegia la fama sobre la grandeza entonces me preocupan un poco que el criterio para que algo se viralice para que algo se vuelva conocido por todos sea el número de likes y ahí aparece pues un tema que Vargas Llosa ha puesto muy complicado a veces políticamente incorrecto y es la pregunta de qué tan capacitadas están las audiencias y lo digo con preocupación porque pues todo colombiano que vea por ejemplo en ranking cada tanto hace Netflix con sus películas quien entra a la plataforma sale una sección que dice top 10 en Colombia y bueno le preocupan un poco qué es lo que más se ve pues no necesariamente ocupan los primeros lugares películas de cine pues yo no quisiera sonar 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 pretencioso pero pero si estamos como ante una fan de gloria perdón de fama por encima de la gloria un público que es el veredicto que lo da el número de likes o de veces compartido etcétera y y la pregunta pues es una pregunta molesta que puede tomarse como presuntuosa y es si esas audiencias que están dando el veredicto pues están realmente capacitadas tú cómo ves tú cómo ves eso o si de pronto eso esos likes o esa aceptación han tenido pues algún referente en otra época lo que pasa es que cada época tiene su tiene sus connotaciones entonces lo heroico no es de la modernidad lo heroico es premoderno la modernidad inventa el individuo a partir de Shakespeare a partir de Cervantes y de ahí se desprende un camino que se ha ido profundizando y cada vez somos por decirlo de una manera simplificada más individuos es decir por ejemplo la industria de la moda no existía antes de la modernidad porque no había ese afán por distinguirse del otro con unos signos particulares y lo que primaba en la edad media era la comunidad la modernidad inventarse el individuo a partir de Shakespeare decimos nosotros de la literatura pero por supuesto que la modernidad es un compendio de movidas por llamarlas de alguna manera filosóficas sociológicas jurídicas políticas económicas la modernidad es un sistema es una época y como tal pues se refleja en todos los componentes sociales y la modernidad al haber disparado este proceso del individuo que se conoce como el proceso de individuación es decir crear individuos cada vez ha ido profundizando más en eso ahorita cada uno es como artista de sí mismo de su propia vida digamos actor de su propia vida porque se vive mucho más para la superficie se vive mucho más para un reconocimiento que incluso en este momento hace mucho ha dejado de ser real y ha pasado a ser virtual real digo yo pues corporal de contacto físico real y ha pasado a ser virtual ahora ¿qué es lo que pasa? que los medios tecnológicos sirven a ese propósito yo no creo que sea al revés no creo que los medios tecnológicos creen el propósito el propósito viene creado desde que empezó el proceso de individuación pero con la tecnología que se va avanzando eso se va se va se va reforzando entonces todo lo que son las redes sociales y este fenómeno de los likes tiene que ver con el estudio de la ciencia que es otro de los temas de la modernidad recuerda Juan Antonio y recuerden todos que método científico es algo que viene desde la modernidad entonces con todo el desarrollo de la técnica pues los dueños de estas grandes compañías de redes sociales han investigado se han dado cuenta de cómo funcionan las reacciones cerebrales con la producción de serotonina y otro tipo de segregaciones que se hacen en el cerebro que producen satisfacción adicción el like ese es el fundamento del like el fundamento del like es una estimulación psicológica casi que al estilo Pavlov de crear reflejos condicionados para que la gente esté cada vez más enganchada y el objetivo yo creo y sigo creyendo que no es en sí mismo que la gente esté enganchada aunque ahorita eso está un poco desbordado el objetivo es que pase mucho tiempo conectado para que pueda haber productos publicidades etcétera pero también entra un componente que le conviene al sistema que es la creación de individuos alienados que no tienen una conciencia crítica y que son funcionales al sistema fundamentalmente porque son consumidores y yo creo que en ese orden de ideas todas las aristas del sistema encajan se refuerzan no son contradictorias no se contradicen sino que lo único que ha sucedido a lo largo de estos tal vez 400 años o más que lleva el proceso de la modernidad a partir pues del renacimiento lo que ha sucedido es que se ha ido profundizando o sea que ese es un fenómeno que nosotros vemos cada vez con mayor énfasis por ejemplo un escritor que a mí me gusta mucho que sobre todo es muy conocido por la literatura pero que tiene un ensayista y tiene un ensayo que me gusta mucho que se llama Alessandro Varico él tiene un ensayo que se llama sobre los bárbaros y él dice en ese ensayo que por ejemplo el burgués de principios del renacimiento era un burgués que iba en profundidad siempre estaba buscando la profundidad porque ese era el momento que vivía mientras que ahorita ese no es el valor el valor el valor de la social de hoy no es la búsqueda la profundidad es la velocidad la velocidad para estar siempre cambiando de lugar en la superficie moverse rápido el que no se mueve se muere el que se mueve despacio pierde entonces lo que vivimos hoy es un desplazamiento sobre la superficie en el cual pues obviamente no hay tiempo de pues es algo redundante pero es así no hay tiempo de profundizar en nada entonces los argumentos son banales son instantáneos es el video corto el video de TikTok una representación que no concita argumentos profundos porque no hay tiempo porque la velocidad es el valor fundamental de la época que nosotros vivimos y eso hay que comprenderlo porque cualquiera que yo me imagino como tú como yo claramente que estamos interesados en profundizar somos un poco contracorriente en este momento pues porque digamos por ejemplo el portal de la cebra que habla cuando hacemos reportajes muy largos extensos muy documentados la gente no se los lee pero que reproduce más la gente de un portal como la cebra que habla los memes porque es lo más inmediato o lo que requiere menos reflexión a lo mejor este video que va a durar X minutos la gente no se lo ve hasta el final porque se aburra o lo corte acá precisamente exacto entonces porque la velocidad del desplazamiento es el signo de esta época en la que estamos viviendo del momento contemporáneo es decir hay que moverse y hay que moverse rápido en la superficie al respecto Marta hay un libro que se llama es un autor alemán alienación y aceleración y uno habla con las personas y todos sentimos que el mundo no sé si te ha pasado pero vamos la gente le dice cierto que el tiempo ahora va más rápido le preguntan pues en círculos del hogar y del trabajo etcétera y y él trata de una explicación al respecto dice que nosotros efectivamente estamos más ocupados hacemos más actividades a veces porque nos movemos en un momento de la historia como de mucha hiperexigencia todos tenemos tenemos ser atléticos políglotas super formados inteligentes agudos millonarios si se quiere bueno ser exitosos en el trabajo tener hijos bonitos todo lo que se quiera y y en medio de eso él dice pues hacemos muchas cosas pero no son esas cosas que hacemos no tienen como una huella una marca profunda en nosotros o sea no son significativas entonces uno puede estar en una junta de trabajo y se va a entrenar y luego entrenarse a un compromiso social y la gente siente que el tiempo va muy rápido porque ninguna de esas ninguna de esas actividades que hizo tiene como como ese ese tiempo lento que tenía como cierta cierta ceremonia de antes por ejemplo en la casa de mi mamá y en la casa de los abuelos hay un comedor grandísimo donde donde la gente se sentaba a comer a las 6 de la tarde eso pues hoy en día se ha perdido todo va todo va muy a prisa y parece que ese formato rápido yo no he podido pues yo te confieso yo no he podido familiarizarme mucho con TikTok porque está en la avalancha de videos que siento como que no los alcanzo a señalar pero en términos generales he hablado con varios estudiantes y todos me dicen que se sienten como bombardeados de información como que no saben qué de todo lo que hay que leer pueden leer y uno habla con alguien de la situación del país y cuando estamos en elecciones mire lo que mandaron por WhatsApp mire que hay una cadena que dice que tal candidato hace pactos con el diablo no mire este meme mire no sé qué en medio de ese bombardeo eso tan rápido quisiera ya pasar al terreno del hipotético y que tú me dijeras cómo crees que eso va a envejecer esa gran masa como de contenidos fugaces cómo es cómo piensas pues así sé que es muy difícil saberlo pero cómo te imaginas que que unos receptores si los hay si no hay colocados pues los van a se los van a apropiar en el futuro bueno yo lo que creo es que no podemos siempre estar pensando como que todo tiempo pasado fue mejor y seguramente en las épocas anteriores muy pocas cosas trascendieron y también debía haber mucha cosa que se producía y mucha cosa que se olvidó digamos en términos de la cultura entendiendo la cultura como el agregado del producto del conocimiento humano no solamente como el arte sino la cultura en general la historia la política la cultura del ser humano debe haber producido miles de cosas que pasaron al olvido y lo que trasciende es muy poquito y eso no es solamente no solamente de este momento debe ser de todas las épocas pero es que oyéndote no podía evitar recordar un ensayo que ni sé en este momento como se llama del filósofo Biu Chul Han que decía que el tiempo se habita es un concepto espectacular entonces él decía es que el tiempo no solamente se vive el tiempo hay que habitarlo y los que nos acompañan para habitar el tiempo son los símbolos los muebles los rituales pero todo eso ha pasado también con el afán del consumismo que va de la mano con el capitalismo al capitalismo no le sirve que uno use el mismo comedor tres generaciones eso no sirve a los intereses del sistema y el capitalismo es el sistema económico de la modernidad por lo tanto digamos en el verano del 2019 que yo vivía aquí en Francia cuando me iba a ir lanzaron una cosa que a mí me llamaba mucho la atención que ya debe funcionar perfectamente que era en Ikea que ya no iban a vender los muebles sino que los iban a alquilar por temporadas entonces la trazabilidad de tu vida porque tú tienes que habitar el tiempo cuando no la habitas desde lo simbólico esa habitabilidad se pierde porque no los rituales es lo que lo hace habitar a uno el tiempo lo que lo ancla en el tiempo entonces en ese orden de ideas pues el sistema crea un vacío el sistema crea una pérdida de vida si se quiere pues porque habitar el tiempo es vivir es decir es que no es solo el tiempo que pasa es el tiempo que habitas desde los referentes simbólicos de tu vida de tu paso por aquí entonces pues yo creo que ahí estamos un poco enredados y creo que esa masa a mí me parece como un síntoma de angustia sinceramente es como un grito desesperado de quien necesita llenar un vacío centrarse autorreferirse reconocerse porque no está encontrando sentido a la vida la vida ha perdido sentido es como la droga es decir cada vez hay más cada vez es más la velocidad cada vez es más vertiginoso cada vez es más adictivo por ejemplo nosotras las que somos mamás o los que son papás saben lo que es luchar con los muchachos para que se desconecten porque qué pecado no es culpa de ellos es que eso está hecho para eso para que la gente se vuelva adicta sobre todo los más jóvenes entonces en ese orden de ideas pues toda esa masa cómo debe envejecer pues nada en la basura en la basura de una cosa que sí es muy tangible en este momento ojo y es una crisis psicológica planetaria agravada también por las crisis del COVID de la guerra de la recesión yo no me acuerdo las cifras en este momento pero yo soy lectora de periódicos diario entonces yo me leo los artículos y leo las cifras no sé que en España han aumentado el 20% de las consultas de jóvenes por depresión esto es constante no estoy dando las cifras exactas pero quiero simplemente retrotraer la idea de que eso para mí es un llamado desesperado un grito desesperado de auxilio porque la gente no se halla no se siente bien y fuera eso porque tú sabes que como la gente no habita el tiempo y mucho menos lo sabe evitar en soledad la gente no soporta ni el silencio ni la quietud pues porque le tocaría mirarse a sí mismo y a veces eso es difícil ¿sabes? entonces pues yo creo que nada que todo eso pues nada a la basura de esta gran crisis que estamos viviendo que no es solo económica no es solo recesión no es solo inflación no es solo guerra no es solo cambio climático y todos sus efectos es también psicológica una pandemia si se quiere de perturbaciones psicológicas en la población de las cuales la más afectada es la población más joven yo creo al respecto si no al respecto Marta yo también quisiera y coincido contigo en tratar como de evitar un punto de vista que idealiza el pasado alguien muy agudamente en podcast que creo que había en la Universidad de Calder dijo pues falta ver si todo lo que había en la Biblioteca de Alejandría valía la pena porque hay como una idea de que todo lo que se quemó era maravilloso y pues como toda buena biblioteca que se respete habrá un porcentaje importante de libros o de obras que no necesariamente sean trascendentales pero pero bueno quisiera quisiera como como también pues preguntarte en esta en esta en esta saturación de información que estamos hablando de memes hay uno muy interesante que creo que todos lo han visto un joven que fallece y la familia pues no encuentra muchas fotos de ese joven para poner como en el en el velor y termina apareciendo una foto de la persona en cuestión pues con una nariz de perrito ¿cierto? porque no encontraron nada más entonces pues es chistoso y es trágico al tiempo pero lo que dices de de esa superficialidad de ese rituxilio quisiera como que cerráramos esta emisión preguntándote es una pregunta muy difícil y es ¿qué se te ocurre? mejor dicho es buena señal que alguien haya llegado a este punto de este video quiere decir que está concentrado no nos pasó el dedo así para no nos quedamos solos para poner otro video pero pero sí al menos un primer paso si uno si uno quiere combatir esa esa tendencia ese grito de auxilio masivo esa superficialidad digamos o esa banalidad a veces apabullante ¿qué recomendarías? o sea ¿tú qué le recomiendas a las personas que ves en esa condición? ¿qué hagan? ¿qué me recomiendo a mí misma? ¿o qué te recomiendas a ti misma? intentar dispersarme lo menos posible porque la tentación de dispersión es mucha porque las herramientas a disposición son muchas porque también hay un lado que no es necesariamente negativo de eso ¿sabes? tú te pones a estudiar y entonces vas de una cosa a la otra consultas la wikipedia saltas de un autor al otro te das cuenta que no te has leído esto te angustias porque piensas no me he leído tal cosa y la dispersión es un riesgo permanente un llamarse al centro que me imagino yo que las personas que tienen carreras que exigen mucha disciplina los atletas ese tipo de personas tienen que trabajar herramientas mentales pues para mantenerse concentrados uno mismo debería trabajar eso porque realmente es decir no hay productividad del tipo que uno quiera llámese intelectual económica el tipo que a uno le parezca que sean los objetivos de su vida si uno no se concentra eso sí pues yo creo que es una regla ahora con respecto a todos estos actores de su vida estas estrellas fugaces ya para cerrar recordar unas líneas que estuve leyendo hace poquito de un libro que me encanta que se llama El arte de la novela de Milán Kundera y Milán Kundera dice ningún autor puede ser más trascendente ni más inteligente que su obra el autor que sea más inteligente que su obra que se dedique a otro oficio el autor debe renunciar a ser un hombre público porque la obra está por encima el autor no es ni siquiera un mensajero de sus propias ideas en una obra el verdadero escritor por ejemplo de novelas es un creador de algo que sale de él pero que lo sobrepasa y que lo supera es decir que si uno retroschallera esas palabras de Milán Kundera que están referidas a la novela a la literatura pero las trajer a cualquier campo al campo de la investigación científica económica al campo de las artes o al campo de lo cotidiano es decir que lo que perduran son las ideas lo que perdura es lo que tiene fondo los estrellas fugaces que vemos que tienen fama dinero todos estos youtubers bueno sí son funcionales al sistema porque tienen dinero y la gente los admira porque tienen dinero pero admiran el dinero que tienen en sus cuentas supongo pero seguramente no tienen un gran arsenal de ideas que la gente pueda pegarse a ellas en una crisis o que le puedan servir de algo para cumplir sus objetivos o que les diga algo que les haga sentido no lo creo entonces en ese orden de ideas pues nada concentrarse recordar que la vida no es dinero eso es súper importante obviamente ahí va uno un poco en contra del sistema pero la vida no es dinero la vida es tiempo a qué le dediques el tiempo le dedicas la vida si desperdicias el tiempo desperdiciaste la vida entonces más o menos tratar de recordar eso todo el tiempo que la vida pasa muy rápido y que hay que disfrutar todos los momentos pero que obviamente el ser humano tiene un tema de trascendencia que no todo el mundo lo tiene sus objetivos no todo el mundo lo logra pero hace parte de la esencia del ser humano crear obras trascendentes pues que bueno es como un objetivo que hay que trazarse o por lo menos colaborar o trabajar de crear objetivos de eso porque yo creo que eso le da sentido a la vida a la existencia el sí sentido es el que crea este montón de aullidos digitales de gente que necesita sostenerse pasando de una manera ansiosa vertiginosa de un contenido a otro para no sentir que su vida no tiene sentido y para no sentir que su vida está sola Marta pones un tema muy interesante y es el de la sobreexplotación o la mediatización de la figura del escritor uno va a ferias del libro y más que la más que el libro más que la obra uno ve al escritor como una especie de rockstar visitando pues todas las ciudades del país yendo pues a ferias etcétera etcétera y uno habla con los nuevos lectores y se habla más del escritor hijo pasa con algunos caricaturistas digámoslo así que a veces quieren ser más que sus muñecos y hay escritores que quieren ser más que sus libros y a veces la gente deja de citar al libro y se dedica a citar al escritor que se convierte en una especie de activista y empieza como una figura ahí de posterior yo creo que ese es un tema que deberíamos pues Milán Kundera dijo que el que le pasara eso que se dedicara a otro oficio creo que es muy contundente y al respecto y para ir terminando me parece hay un colegio un colegio en Pereira que le apostó sobre todo al arte yo no lo voy a nombrar porque no lo conozco a fondo pero creo que el arte es una apuesta interesante yo hablo con personas que trabajan con arcilla que se dedican a hacer dibujos que se dedican a algunas veces bueno escribir un artículo una columna con juicio como tú lo haces y yo lo trato de hacer pero todas las personas que de alguna manera dibujan tejen un suéter trabajan con arcilla ese contacto con la artesanía le permite a uno otra vez como recuperar un sentimiento de totalidad y mantener y mantener concentración en un producto que va a materializar entonces pues yo me atrevo a dar como ese consejo creo que las personas que tienen algún tipo de que están conectadas con algún tipo de manualidad o de actividad artística si lo hagan chambonamente pues tienen posibilidades de ser más felices y de huir me quedo con el término que acabas de poner sobre la mesa pues de esos aullidos digitales tan tan ahí nos queda otro tema porque Boris Zirulnik que es el que trabaja el tema de la resiliencia un tema tan manoseado pero ellos tienen un grupo de investigadores sociólogos psicólogos psiquiatras que trabajan ese tema aquí en Francia él considera que la forma de superar el trauma y todos tenemos traumas de aquí nadie se va sin rayones de mayor o menor grado la forma de superar el trauma es a través del acto creativo es que la fuerza del acto creativo de la escala que sea del nivel que sea es precisamente eso que yo torpemente he tratado de esbozar y decir que hace parte de la de la estructura ontológica en lo que lo más alto de esa ontología es el el producto de la creatividad humana entonces yo creo que bueno por ahí hay un un filón que podemos explorar después porque ya se ha acabado el tiempo para que seamos concentrados y juiciosos ahí tenemos varios bueno bueno a todos muchas gracias por haberse conectado a los que mantuvieron la concentración en este video que no se dejaron absorber por tiktok y demás bueno los felicitamos Marte y yo saludos para todos bueno saludos gracias chao chau chau Gracias por ver el video.